Hoy quiero mirar hacia atrás y pararme un rato a pensar En todos estos años que he pasado a tu lado Los días son tan fríos sin ti, las noches son más tristes y tú no estás Pero al mirar al lado me invade la soledad Donde los sueños se van sin dejarse atrapar Pero la noche y su magia me vuelven a embrujar Seguir tocando con el corazón Porque en cada canción pongo todo rojo mi amor No quiero despertar Mejor seguir dormido Pues si nada va a cambiar Prefiero seguir soñando contigo No quiero despertar Mejor seguir dormido Pues si nada va a cambiar Prefiero seguir soñando contigo No vamos a inventar nada Tampoco es nuestra intención Esperaré en este andén hasta que pase mi tren Los días son tan fríos sin ti Las noches son más tristes y tú no estás Pero al mirar al lado Pero al mirar al lado me invade la soledad Seguir tocando con el corazón Porque en cada canción pongo todo mi amor No quiero despertar Mejor seguir dormido Pues si nada va a cambiar Prefiero seguir soñando contigo No quiero despertar Mejor seguir dormido Mejor seguir dormido Pues si nada va a cambiar Prefiero seguir soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo, contigo, contigo Soñando contigo